Música Bueno, hoy continuamos aquí en Dubái Nos encontramos en el Mall de Dubái Se llama así, porque hay otro mundo, se llama Emirati Entonces hoy vamos a seguir a la famosa torre de Calipa Que se llama Burj Calipa Burj significa torre en árabe Estoy aprendiendo árabe Y bueno, hoy nos espera un día muy importante Ya que vamos a conocer muchas cosas nuevas también Y casi despidiéndonos porque nos vamos al mar Que nos quedan dos días ya Hoy es conmigo Bueno, estamos en la torre Calipa La torre más alta del mundo Se encuentra aquí en Dubái Y ahora vamos a subir Estamos caminando Seguiría en el lado de esta torre La más alta del mundo Que no todo el mundo puede hacerlo Música Bueno, nos encontramos en la torre Calipa La torre más alta del mundo Y estamos en el puzo número 125 Aquí en el mirador Observando la bella ciudad de Dubái Como pueden ver, impresionante Lo que más me impresionó Es el desierto Es la ciudad Como que se mezclan Se juntan Estoy impresionando Y maravilloso Y bueno, vamos a seguir disfrutando Este hermoso país El Burj Khalifa Es un rascacielo ubicado en Dubái En los Emiratos Árabes Unidos Con 828 metros de altura Es la estructura más alta De la que se tiene registro en la historia Conocido durante su construcción Como Burj Dubai El Burj Khalifa es la parte central De un desarrollo más complejo Conocido en inglés como Downtown Dubai Un complejo de 2 kilómetros cuadrados Situado junto a la avenida Jeque Sayed Que atraviesa transversalmente La ciudad de Dubái La construcción comenzó El 21 de enero del 2004 Siendo su inauguración oficial El 4 de enero del 2010 Debe su nombre al Jeque Y presidente de los Emiratos Árabes Unidos Khalifa bin Sayed al-Nahayyan El arquitecto redactor principal Del proyecto es Adrian Smith La construcción del Burj Khalifa Contó con un presupuesto estimado De más de 4 mil millones de dólares Que se incrementó Hasta los 20 mil millones de dólares Para el desarrollo completo Del Downtown Burj Khalifa Parte del costo del edificio Fue financiado por la familia Del Emir Mohammed bin Rashid Entre los que se destaca Su sobrino Faw Bin Rashid De tan solo 20 años Que financió 25 millones de dólares Al proyecto El 21 de julio del 2007 La empresa promotora Emar Properties Anunció que el entonces Burj Dubai Había superado el récord de altura Que ostentaba hasta entonces El rascacielo Taipei 101 Con 508 metros Convirtiéndolo en el edificio Más alto del mundo Este récord no se hizo oficial Hasta el 4 de enero del 2010 Pues el organismo encargado De medir la altura de los edificios El Consejo de Edificios Altos Y Habitats Urbanos No reconoció la altura definitiva Del edificio Hasta que concluyera sus obras El 17 de enero del 2009 El Burj Khalifa Alcazó su altura máxima De 828 metros Convirtiéndolo en la estructura Más alta jamás levantada Por el ser humano Aunque la promotora del edificio No confirmó de forma oficial Este acontecimiento Su diseñador y creador Fue el arquitecto Adrian Smith En un principio El Burj Khalifa Iba a tener el nombre De Groyo Tower Mediría 570 metros Lo suficiente Para convertirlo En el edificio Más alto del mundo Y se iba a situar En Australia La forma del rascacielos No tenía nada que ver Con el diseño actual Su diseño consistía En un prisma Con una punta iluminada Más tarde Se decidió aumentar La altura del edificio Hasta más de 600 metros Una vez ya ubicado En la ciudad de Dubai Su diseñador y creador Decidió que la altura Del rascacielos Iba a superar los 700 metros Fue entonces Cuando se creó El modelo Que actualmente se conoce La forma de la base Del Burj Khalifa Está basada En la forma geométrica De una flor La Jimeno Calis Blanca De 6 pétalos Cultivada en la región De Dubai Y en la India La base del edificio Cuenta con un núcleo Y tres secciones laterales Que sobresalen de este Estas salas O secciones laterales Ascienden cada una A distintas alturas Y hacen que la estructura Del edificio Vaya siendo más estrecha La altura a la que Asciende cada sección De las salas Forma una escalera En caracol Con dirección a la izquierda Que rodea el edificio Y sirve para Contrarrestar Los fuertes vientos Y las numerosas Tormentas de arena De Dubai La efectividad De este diseño Fue corroborada Ante más de 40 pruebas En un túnel de viento Que sustentaron Su adecuado funcionamiento La estructura Del edificio Está compuesta Por hormigón armado Hasta la planta 156 Unos 586 metros de altura Desde el piso 156 Las plantas Están hechas De acero Lo que la hace Más ligera Para el interiorismo Para el interiorismo Se contrató A la célebre diseñadora Nada Andre Quien combinó El uso de vidrio Acero inoxidable Piedras pulidas Paredes de estuco Texturas artesanales Y pisos de roca Inspirándose En la cultura local De Dubai Asimismo Más de mil obras De arte seleccionadas Minuciosamente Adornan el edificio Y sus alrededores La cimentación De este edificio Es la más grande Jamás construida El edificio Es soportado En primera instancia Por una placa Inmensa De hormigón Armado De casi 4 metros De grosor Sumando 12.500 metros cuadrados Esta placa A su vez Es soportada Por un sistema Compuesto Por 192 pilotes De metro y medio De diámetro En su base Por 43 metros De profundidad El podio Permite el anclaje Del edificio En la cimentación Y tiene un pabellón De cristal A cada lado Lo que permite La entrada A las suites corporativas Al hotel Armani Y a las residencias La fachada Del edificio Está completamente Tapizada Por más de 26.000 paneles De vidrio Compuesto Por un cristal Exterior De alto control Solar Que rechaza Gran parte Del calor Solar Radiante Lo que reduce De manera Significativa El consumo De energía Y los costos De climatización Para todo El interior Del edificio Estas unidades De vidrio Doble Poseen Una capacidad Para resistir Ráfagas De viento Hasta de 250 kilómetros Por hora Y cubre Una superficie Vidriada Aproximada De 170.000 metros Cuadrados La cantidad De paneles De vidrio Que tiene El Burj Khalifa Lograría Tapizar hasta 17 estadios De fútbol Para completar El diseño Del edificio Que se va haciendo Más delgado Conforme aumenta La altura Se colocó Un pináculo Compuesto por Más de 450 toneladas De acero Este se ensambló Dentro del edificio Y fue elevado 90 metros Hasta su posición Final Mediante el uso De equipo De elevación El Burj Khalifa Cuenta con Siete niveles Mecánicos Localizados Cada 30 pisos Donde se sitúa La maquinaria Que rige Los sistemas Del edificio Tales como Estaciones eléctricas Tanques Y bombas Un aspecto primario En la construcción Del edificio Fue la seguridad Ante cualquier Improvisto El Burj Khalifa Cuenta con Elevadores de seguridad En caso de incendio Con capacidad De 5 toneladas En caso de incendio También existen Habitaciones de seguridad Localizadas Cada 25 pisos Y dotadas De aire presurizado El Burj Khalifa Mide 828 metros Desde el nivel Del suelo Hasta la punta De la antena Tiene 186 pisos Contando las plantas No habitables Que en su punto Más alto Se encuentra A 768 metros Y a partir de ahí La antena Sube hasta La cota De 818 metros El 4 de enero Del 2010 El Rascacielo Fue inaugurado Con un espectáculo De fuegos artificiales Los elevadores Interiores Se trasladan A 18 metros Por segundo Es decir Casi 65 kilómetros Por hora La luz De la antena Del Burj Khalifa Puede ser vista A 95 kilómetros A la redonda Es la primera estructura Que hace el ser humano Que rompe la barrera De los 700 Y los 800 metros Ninguna estructura Incluyendo antenas Sostenidas por cable Habían logrado esto En una palabra El Burj Khalifa Es una maravilla De la ingeniería moderna De la ingeniería moderna Gracias.